Familia, mire, yo les digo algo, en este show del régimen del dicta, no nos puede sorprender absolutamente nada, porque la ISAMI termine como embajador en algún otro país. Obviamente, en un país por allá del oriente, por allá bien lejano de donde él sería, ¿no? Esto no lo pienso yo. Esto incluso lo han pensado ustedes porque me lo han dejado en sus comentarios. Pero, quédate toda la noticia oído al tambor. Así va esto. Dice que fue mayor Toro, dice que no le extrañaría, y es un sentimiento venezolano que la ISAMI aparezca como embajador en un país lejano. En un país donde lo colocan allá más bien para que se olviden de las cosas. Lo que yo decía en un principio cuando todo esto inició. No nos sorprenda que un día salga abrazado con Nicolásito, diciendo que él también fue parte de esto y que él no sabía absolutamente nada. El exrector de la Universidad Central de Venezuela, UCB, Luis Fue Mayor Toro, manifestó que no le extrañaría que taregue la ISAMI exministro de Petróleos, que no se sabe según dónde está, pero ya nosotros dijimos dónde se encontraba en Fuerte Tuna, gozando una medio libertad, paseándose igual con sus lujos y comiendo sabroso, mientras los venezolanos en las calles exigiendo sus derechos, de la escena pública ya no es visible. Desde hace más de un mes, aparezca como embajador de algún país en particular. A mí no me extrañaría que aparezca taregue la ISAMI fuera del país, e incluso que lo nombren embajador en uno de los países árabes por allá. Sostuvo durante una entrevista concedida a un medio. Yo sigo repitiendo, y me sigue pareciendo que es lo más razonable que haga el régimen del dicta. Primero, el ISAMI tiene gran poder, y ese poder no lo ha movido, no lo ha hecho en otras áreas. O sea, perder en otras áreas. Tienen que tenerlo bien, el régimen debe tenerlo bien, pero usted opine que cree que dónde terminó, o vaya a terminar. Este gobierno es mucho más intenso en esas conductas de tapar, esconder y solamente sacar información cuando no puede esconder más. Y solo lo que les favorece es una huida hacia adelante. Agregó en alusión al cuento de la corrupción del régimen del dicta, que impulsa desde hace poco más de mes en el cual el régimen es partícipe de todo esto. Régimen buscando al régimen, abogados del régimen con personajes involucrados del régimen. Todo de ellos, se pagan y se dan los vueltos, se podrán imaginar. Todo esto que ha pasado se ha dado después de que la anticorrup solicitara lo que ya sabemos el 17 de marzo por petición del régimen del dicta, por haber desaparecido los 3 mil millones de dólares en menos de un año. En dos años, 21 mil millones de dólares. Esto movió a los corrupos chavistas, además la renuncia de Taregela y Sami, como ya todos la conocemos. Y es ahí como va esta historia, familia, que me escucha en todas partes del mundo. Cortica, pero usted opine. Gracias por compartir, gracias por multiplicar y gracias por extender, por ser parte de esta hermosa familia, que todos los días se une este llamado a libertad. Y si estás aquí es porque quieres oír la frase del momento, la frase del día. Es esa que te voy a decir cuando puedas. Y escúchame bien, cuando puedas, decide ser feliz. ¿Y por qué digo cuando puedas? Porque siempre vamos a poder ser felices. Siempre vamos a poder decidir montar un negocio. Solo depende del poder de nosotros, de lo que anhelemos. Ahorita hay muchas herramientas para crecer, para prosperar, familiar, financiera, en todas las áreas. Se nos muestran muchas oportunidades, viendo las diferentes cosas en internet, viendo diferentes videos, que nos enseñan a progresar. Por eso yo te digo, este es el mejor momento para dar inicio y soñar en grande. Progresar, vivir, pero cuando tengas tiempo. Y el tiempo lo pones tú. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Un abrazo y hasta una próxima.